Mi pantalla vibraba, parpadeaba y se apagaba y prendía Y lo que yo hice, para que ya no pase eso Es simplemente Te va a salir así, tú vas a sistema En sistema vamos a pantalla Pantalla bajas Y pones Configuración de pantalla avanzada Te va a salir acá, te va a salir dos pantallas registradas Y una te va a salir que está en 20 Hz Frecuencia de actualización de pantalla Y la otra te va a salir menos Para cambiarlo, tú solamente pones propiedades Acá ya se ha abierto Estas son Y lo que vas a hacer es el monitor El monitor te sale 60 Hz Tú le cambias, digamos, de medio a 60 Le pones acá configurar Aplicas Aceptas y ya está Y ahora cuando vas a configuración Ya los dos tienen 60 Es que si no, uno parpadea y el otro no Yo sería más que todo 60, 60, 2 tienen que estar O si es 120, 120 Y lo configuras así nomás Pero no es mostrar propiedades del adaptador De esto Y ahí te sale Tú pones monitor Y solamente cambias acá Frecuencia de actualización de la pantalla Y ya con eso ya puedes Ya se soluciona todo Entonces ya estás ahí los dos Repito los dos Y tranquilo Ya sé Y ya no parpadea Y puedes ver fútbol, lo que quieras Yo ahorita voy a ver la Champions Y por eso Espero que te haya servido el video Suscríbete Y déjame un like Y ahí está Gracias 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 Gracias